Lunes 31 de julio, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México informó que las cifras de trata de personas van en aumento. En 2020 hubo 681 víctimas, en 2021 753 y en 2022 936. Además de lo que va en 2023, suman ya 488, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los tipos de trata de personas preponderantes en cifras en México son el trabajo sexual y el trabajo forzado. Les sigue la mendicidad forzosa y el reclutamiento de niños para participar en actividades delictivas. Este lunes, ocho estados de la República Mexicana registrarán lluvias intensas y muy fuertes, según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional. Los estados afectados con lluvias intensas son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se verán afectados con lluvias fuertes. Por otro lado, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Policía de España detuvo en Madrid al presunto representante en Europa del cártel de Los Zetas, un marroquí de 54 años, en una intervención para evitar la implementación de esta organización criminal en España. En la operación bautizada como Armónica, desarrollada en colaboración con la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también fueron arrestadas otras cuatro personas y se intervinieron 400 kilos de cocaína, 220 mil euros en efectivo, dos vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés. Pese a estar imputado y encarar numerosos frentes judiciales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece imbatible frente al resto de candidatos republicanos a las primicias de su partido para los comicios de 2024, según una encuesta publicada este lunes por The New York Times. Según el sondeo, Trump despunta como el gran favorito con el 54% de apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien tiene un 17%. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio de 1 a 3 por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. ¡Gracias!